Señor y Padre nuestro Tú eres creador de la tierra y los cielos Rey del universo, a ti te adoro Te quiero alabar Señor y Padre nuestro Tú eres creador de la tierra y los cielos Rey del universo, a ti te adoro Te quiero alabar Tú eres digno, digno, digno de alabar Tú eres digno, digno, digno de alabar Entra al santuario de Dios Entra, Él te dará cosas nuevas Entra, déjalas en sus manos Y Él te dará recompensa Entra al santuario de Dios Entra, Él te dará cosas nuevas Entra, déjalas en sus manos Y Él te dará recompensa Hay lugares que aún no conoces Pero Dios tiene más para ver No es un Dios limitado Es un Dios con mucho poder Hay lugares que aún no conoces Pero Dios tiene más para ver Él no es un Dios limitado No es un Dios limitado Es un Dios con mucho poder Entra, el santuario de Dios Entra, Él te dará cosas nuevas Entra, déjalas en sus manos Y Él te dará recompensa Entra, entra, Él te dará recompensa Entra, Él te dará cosas nuevas Entra, déjalas en sus manos Y Él te dará recompensa Cuando me pongo de rodillas Todo cambia, todo cambia El problema se hace pequeño Y su gloria se hace pequeño Cuando me pongo de rodillas Todo cambia, todo cambia Y el problema se hace pequeño Y su gloria se derrama Grande, es que yo tengo a un Dios muy grande Es que yo tengo a un Dios muy grande Grande y poderoso es Él Grande, es que yo tengo a un Dios muy grande Y es que yo tengo a un Dios muy grande Y es que yo tengo a un Dios muy grande Dios muy grande Y es que yo tengo a un Dios muy grande Mi vida yo pongo a tus pies Porque tú eres el creador Quiero ser perfume agradable Que suba hasta tu trono Y solo a ti te agrade Quiero ser perfume agradable Que suba hasta tu trono Y solo a ti te agrade Y Espíritu Santo desciende Espíritu Santo desciende Espíritu Santo desciende Y Él es tu amigo fiel Él es tu defensor En quien puedes confiar Con quien puedes tú hablar Jesús Y Él nunca te defraudará Y Él es tu amigo fiel Él es tu defensor En quien puedes confiar Con quien puedes tú hablar Jesús Y Él nunca te defraudará Si es que no hay nadie como Él Nadie como Él No hay nadie como Él Nadie como Él No hay nadie como Él Como Jesús de Nazaret Nadie como Él No hay nadie como Él Como Jesús de Nazaret Te abrázame Y dime que me quieres Dime que me amas Que me hace mucha falta Te abrazo Te digo que te quiero Te digo que te quiero Te digo que te amo Porque eres mi amada Si es que no hay nadie como Él Nadie como Él No hay nadie como Él Nadie como Él Es que no hay nadie como Él Nadie como Él Nadie como Él No hay nadie como Él No hay nadie como Él Como Jesús de Nazaret Te adoramos, Jesús Para ti la gloria, Señor Queremos tu presencia, Señor Tu presencia por encima de todo, Jesús Te adoramos, Señor Y con nosotros lo decimos en esta parte, Señor Y con nosotros lo decimos en esta parte, Señor Cuando elevo mi voz hacia tu trono Me deleito cuando de rodillas me postro Y me entrego Y me entrego Y me llena tu Espíritu Son momentos Que quisiera parar el tiempo Quiero tu presencia Por encima de todo Quiero tu presencia Quiero tu presencia Por encima de todo Tú sabes, Padre mío De corazón te adoro Tú sabes, Padre mío De corazón te adoro De corazón te adoro Como el cielo Como el cielo Como el cielo Por la corriente De las aguas Mi vida te busca Nunca y desea Solo tú me saldias El alma Cuanto más bebo de ti Más quiero Por encima de tu agua De tu agua Por encima de todo Quiero tu presencia Por encima de todo Tú sabes, Padre mío Tú sabes, Padre mío Tú sabes, Padre mío Y estoy tan feliz Y estoy tan feliz De tenerte conmigo Es tan especial Que yo hablo contigo Te cuento mis cosas A las que nadie diga Tú eres tan dulce Y tan amable Y tan sensible Que a mí me duele conquistarte Yo no quiero apagarte Yo solo quiero amarte Porque estamos sellados Por ti clamamos Salvador Padre Espíritu Santo 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 Te cuento mis cosas a las que nadie diga Quiero tu presencia por encima de todo Quiero tu presencia por encima de todo Tú sabes, Padre mío, de corazón te adoro Quiero tu presencia por encima de todo Quiero tu presencia por encima de todo Tú sabes, Padre mío, de corazón te adoro 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 Padre mío, de corazón te adoro